El presidente anunció este sábado, tiempo de Seúl, que entró en estado de guerra con Corea del Sur, informó la agencia de noticias surcoreana John Hap. En una declaración especial, el partido gobernante, ministros y otras instituciones norcoreanas dijeron que tratarán cualquier asunto entre las Coreas como se hace en tiempos de guerra, reportó el medio del sur. La situación en la península de Corea, la cual no está ni en etapa de paz ni de guerra, ha llegado a su fin, se lee en un comunicado difundido por la agencia central de noticias de Corea, KCNA, órgano oficial de Pyongyang, citado por John Hap. El texto cita una reunión de emergencia militar con el líder norcoreano Kim Jong-un, llevada a cabo este jueves, en la cual él aprobó los planes de atacar objetivos estadounidenses y surcoreanos. Lo importante de la decisión de Kim es un ultimátum a las fuerzas hostiles y a la decisión final por justicia, de acuerdo con la declaración. Pero el norte frenó el lanzamiento de inmediato de un ataque en espera de la decisión final de Kim, señala el cable de John Hap. Para analizar este tema de vía voz el profesor de posgrado de geopolítica de la UNAM y quien no requiere mayor presentación, el analista internacional, el doctor Alfredo Jalife. Doctor Jalife, te habla Jorge Armando Rocha, muchas gracias como siempre. ¿Cómo te va Jorge Armando? Un placer escucharte. Igualmente, doctor, pues, ¿cómo analizas este asunto que tiene también actores clave en este panorama geopolítico como Estados Unidos, China y Rusia? Bueno, vamos a empezar por el final porque ya ahorita The Voice of Russia acaba de sacar una noticia de que fue una mala traducción lo de la declaración de guerra. No hubo declaración de guerra. Hablar de estado de guerra es real porque ellos están en estado de guerra desde 1953. Desde el armisticio, como tú recordarás. Entonces, yo creo que el que Rusia haya entrado ahorita al quite, esto le está bajando mucho la atención. Aquí lo que sucede son dos... hay muchos factores que juegan. Yo iría primero al factor local, el ambiente, el cambio de régimen en Pyongyang, donde entra el... No el que era el mayor de los hijos de Kim Jong-un, sino entra el segundo, que es Kim Jong-un. Oye, no sé muy bien coreano, así que me perdonas. Oye, con eso que no saben traducir tampoco coreano, entonces no me preocupo, ¿eh? Entonces, ahí obviamente hay un ajuste interno en el régimen y todavía tiene que tomar las riendas del poder el joven mandatario y no se puede permitir lujos de fracturas internas. Entonces, eso es una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. O sea, una búsqueda de legitimidad interna. ¿Qué dice Jorge Hernando? Una búsqueda de legitimidad interna, ¿no? Sí, así es. Entonces, no puede permitirse, pues, alguna falla donde le puedan golpear sin misericordia. Bien. Ahora, eso es a nivel local. Ahora, a nivel peninsular, Estados Unidos, en forma provocativa, hay que decirlo, lo digo con mucha responsabilidad, mandó dos aviones B-2 furtivos, que tú sabes, no son detectables. Y parece ser que sí volaron sobre la parte de Norte Corea, nada más que esos aviones, no está muy claro la nota de The Voice of Russia. Ya ves que hay mucha desinformación en esto, porque Armando hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay precaución con 16 bombas nucleares que volaron 60 mil kilómetros desde Missouri hasta Norcorea. Eso es muy grave porque se están violando el cielo y la soberanía de Norcorea, ¿no? Bueno, luego, los ejercicios o juegos de guerras nucleares que inicia Estados Unidos con Sudcorea. Y eso, bueno, aquí hay muchas lecturas, ¿no? Y eso se complica, además, con la alta tensión que hay en las islas de Aoyú, que de eso ya hemos hablado con antelación, entre Japón y China. Entonces, ahí hay muchas variables. Aquí lo interesante que hay que ver es que Sudcorea, curiosamente, no entró en pánico, ¿eh? Estaba muy tranquila ante esa mala traducción, ¿no? Vamos a ponerle así. Y segundo, hubo más inquietud en Estados Unidos, como que se les revirtió la jugada. Yo, obviamente, seguí con tu bien señalada hasta el inicio a los grandes jugadores. En China no noté nerviosismo, no fue nota de ocho columnas. El presidente chino Xi Jinping sigue en África, hoy apenas está emprendiendo el regreso. Tú sabes que ante una situación de estas, pues te regresas de volada, ¿no? Así es. Y no lo hizo. Bueno, luego, hoy veo que ya empieza a bajar la tensión porque ya intervino Rusia calmando los ánimos. La nota de The Voice of Russia es muy importante, la voz de Rusia, a mi juicio. Ya Riano Vost igual agrega de que es una agencia, es un periódico ruso, de que ya el ministerio ruso está tranquilizando los ánimos. Y ya empiezo a ver de los dos lados que ya el paroxismo retórico al que se había llegado ha disminuido. Bueno, ahora hay una, que yo lo dije desde antier, te lo digo con humildad de rigor, mi querido Jorge Armando. Había un punto que hay que seguir, es el barómetro de la realidad en caso de que esto hubiera llevado a una guerra o a algo prebélico, como algunos están diciendo, que no hubo tal. Yo por eso estuve muy tranquilo estos tres días, pues soy sincero. ¿Te refieres al complejo industrial binacional de Corea del Norte y Corea del Sur? Así es. El complejo Kaesong, tú sabes, ahí cruzan la frontera diario los subcoreanos, es un complejo mutuo, Hyundai ahí tiene grandes inversiones, hay 50 mil trabajadores. Y no se vio que hubiera ahí alguna alarma o alguien que dijera, pues vámonos a esconder. Hoy hay una nota ahí de una agencia italiana que dice que sí, la retórica está alta y que probablemente estaban pensando cerrar el cruce. Pero realmente no hay nada así formal. Yo creo que el verdadero barómetro, porque yo ya tengo análisis de varios pisos, el local, el regional y el global. Yo veo que a nivel local, lo que tú dices del complejo Kaesong, es un complejo industrial muy importante, ahí veo tranquilidad, mucha retórica. De parte de Sudcorea veo también ecuanimidad, no veo ahí este. De parte de Norcorea, obviamente, hoy no es para menos tener a 50 mil soldados en tu frontera haciendo juegos de guerra nucleares, ¿no? Y teniendo un avión B-2, que es con 16, no sé cuántos eran, dos creo, con 16 bombas nucleares. Eso pone paranoia quien sea, ¿no? Y obviamente quizás le estén hiriendo el agua a los camotes, como decimos en México, para palparle el pulso al nuevo mandatario, o ver qué fisuras se pueden dar en el mando militar. Aguente que son jugadas de altos vuelos. Ahora, a nivel regional vi tranquilo a Japón, hay que decirlo, también China muy ecuánime, muy impávida. La única que se movió, porque sí, la prensa rusa estuvo inquieta antier y ayer también, pero hoy veo que ya los rusos están entrando y quizás ellos sean los intermediarios para ya, ahora sí, bajar las tensiones. Que también ya empiezo a ver una nota de parte del Pentágono diciendo que hay que bajar las tensiones. Ahora, te voy a decir algo para irnos con un buen mensaje, querido Jorge Armando. Sí. El asunto de Norcorea ya estaba resuelto, ya lo tenía resuelto Clinton. Era una unificación al estilo de la Alemania, idéntica. ¿Te acuerdas de las dos Alemanias, no? Cuando la caída del muro de Berlín. Sí. Entonces, era similar y ya estaba arreglada, pero cuando entra Baby Bus al poder, con su afán bélico, coloca en el eje del mal famoso a Irak, país que destruyó, a Irán, que sigue en la lista negra ya en la Corea. Lo cual fue innecesario, porque créemelo, estaba muy avanzada la negociación para desnuclearizar la península coreana. Y yo creo que ahora, con esa tensión, para sacarle provecho, yo creo que es el momento idóneo para que se sienten ya a negociar. Y realmente es una negociación de tú a tú, al final de cuentas, entre Estados Unidos y Norcorea. Acaba de estar Bill Richardson hace un... ¿Te acuerdas que lo hablamos? Sí. Bill Richardson, que es de origen mexicano, por cierto, que fue secretario de Energía, muy cercano a Clinton y a Carter, acaba de estar en Norcorea. Entonces, yo sí veo solución en lo que pasa, ni se necesita voluntad, y quizás esta sea la ventana de oportunidad para desnuclearizar en su totalidad a la península coreana. Obviamente, a cambio de garantías de que Estados Unidos no quiere un cambio de régimen en Norcorea. Y dejar a los coreanos y subcoreanos que se arreglen solos, ellos sabrán cómo dirimir sus diferencias, y hacer de esas dos grandes naciones una superpotencia. Sí. Y por cierto, tú que eres muy activo en las redes sociales, te habrás dado cuenta que una de las tendencias, la segunda más importante en México, es tercera guerra mundial. Hay quienes ya se adelantaron, ¿no? Es que hay mucha desinformación. Ya estamos acostumbrados. Mira, no me pongas a hablar, mejor lo describo en Twitter, ¿no? Aquí yo era histeria total. Yo tenía que tranquilizar a los comentaristas, Jorge Armando, porque no conocen el tema. Digo, yo lo entiendo, son reactivos, tienen miedo. Lees una declaración, apuntan los cohetes de Norcorea. Bueno, vamos a leer el contexto, vamos a ver qué dicen los pobres norcoreanos. Imagínate todas las agencias desinformativas de Estados Unidos que dominan al planeta diciendo eso. Y bueno, ya vi ayer, ¿para qué no me quiero ir sobre alguien en exclusiva? Desinformando a todo lo que da. Pues sí. Entonces, eso es una gran irresponsabilidad. Pero hacen el ridículo. Digo, porque al final le voy a saber, ¿de qué sirvieron todos esos ladridos que dieron en los dos últimos días contra el Norcorea? Cuando entran los grandes, mira, cuando tú tratas con el dueño del circo, pues no perdes el tiempo con los payasos y los enanos. Pues sí. Doctor, ¿algo más que quieras añadir sobre este asunto que no te haya preguntado? Bueno, que tenemos que tener mucho cuidado en México. Nosotros somos un país importante con una política exterior que está volviendo a tomar forma y gran alcance como se lo merece nuestro país. Tenemos que ser muy responsables, tenemos que ser muy dialécticos en la información. Ver la tesis, sí, pero hay que también tener que ver la antítesis. Y cada quien que saque su propia síntesis. Nos estamos leyendo en las redes sociales. Muchas gracias, doctor. Un abrazo, Jorge. Un abrazo. Oye, ahí me dices, ¿cuál es su Twitter? Ahí te va de una vez, es arroba rocha periodista y, por cierto, pues ya hay reacciones a esta entrevista, ¿eh? Un abrazo. Arroba rocha periodista y ahí ya nos, yo ya te sigo y, bueno, pues ahí andamos tuiteando. Muchas gracias, un abrazo al doctor Alfredo Jalife, quien es analista internacional, profesor de posgrado de geopolítica.